Marquitos Ligato, ¿te das vuelta y ves todo eso y qué pensás? La cantidad de años que hace que corro. Muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos, muy lindos. Y bueno, muchas veces cuando... Yo lo he visto mil veces y por ahí le presto atención, pero cuando viene alguien o me empieza a preguntar, ahí tomas la dimensión de la cantidad de recuerdos, de carreras, de lugares que hemos conocido y la verdad es muy lindo, muy contento de todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y esto entiendo que es una parte? Sí, sí, de hecho yo... Mira, casi todo lo que gané hasta que me casé quedó en la casa de mis viejos. Acá en el taller, en el pañuel del taller, hay una gran parte también de trofeos y recuerdos, plaquetas, cosas que me han ido regalando y lo que gané mientras que estuve en Europa, viviendo en Europa, quedó allá, la mayoría también quedó allá. Y desde que me casé, bueno, mi mujer que en casa no me deja poner mucho, mucho voy regalando, ahí en la habitación de mis hijos, hace este año me hice un mueble, unos estantes en el Quincho porque quería tener un lugar para seleccionar por ahí los trofeos que considero los más relevantes de mi carrera y acá hay una parte también, abajo en las oficinas también, son muchos años, muchísimos años. Lo importante que me quedó claro es quién manda en tu casa. Siempre fui igual. ¿Cuánto hace que te vas con ella? Mira, de novio, desde el año 94, así que de antes de que corro, 27 años, así que estamos juntos y nos casamos ya hace 15 años. O sea que no te puede decir, no, otra carrera, ella sabe cómo era. No, hasta primero que le gusta, le apasiona, es creo que una de mis principales hinchas, toda mi familia, y me conoció de esta forma y le gusta, le gusta, sabe que lo hago con mucho profesionalismo y le gusta que me vaya bien, así que no, ningún problema, en ese sentido ningún problema. ¿Y tu hijo? ¿Con el tema de la fiesta? Y mi hijo es, ese sí creo que es mi hincha número uno, es fanático, constantemente dice que él quiere ser como yo, que quiere correr en auto. Habíamos empezado con los karting, la verdad que habíamos agarrado con Nico Maranzana, él había armado una pequeña escuelita y nos habíamos metido ahí con Benicio, con mi hijo, y bueno, me agarró justo a mí la enfermedad, los problemas de salud y cortamos, ese año no le pude dedicar el tiempo y bueno, después con la vuelta mía, hacer los dos es muy difícil, competir los dos se nos complica mucho, así que bueno, ahí lo del karting quedó un poco postergado y con muchas ganas que en cualquier momento empiece a manejar un auto y a prepararse a ir conociendo de qué se trata el manejo de un auto de rally, para que en el momento que tenga edad pueda competir. La verdad que es un gran apasionado, le gusta muchísimo, sabe de todo, se mete, va a las carreras, disfruta muchísimo ir a las carreras y de hecho lo conocen todos, todos los equipos, los pilotos, el loco le gusta mucho. Y vos ganaste en final, y ahora Cerezo está obsesionada con ese triunfo de la ciudad. ¿Cómo fue ganar la década de rally? Mirá, hay que vivirlo para poder contarlo, o para poder sentirlo, mejor dicho. Imagínate que fue en el año que debuté, fuimos en el año 2001 con el Coro de Roldín y Gabriel ya había estado el año anterior, habían ido a Finlandia con el equipo, yo el primer año en el Coro de Roldín yo no estuve, estaba Claudio Menzi y Gabriel y yo me sumo en el segundo año. Ellos habían hecho el primer año incluso una escuela con un curso con Pasonen, con el Gordo Pasonen y bueno, los comentarios de Gabriel constantemente eran lo difícil que era la carrera, realmente es una carrera muy difícil, pero bueno, me cayó bien, me cayó muy bien, me adapté muy rápido, estuvimos adelante de Gabriel en toda la carrera, que Gabriel ya tenía un año de experiencia y nos ayudó mucho la suerte, no voy a mentir, los pilotos nórdicos, los pilotos finlandeses eran un montón, a muchos le ganamos, muchos tuvieron problemas, problemas mecánicos, salidas de camino y demás. Nosotros terminamos la segunda etapa el día sábado, cuartos, y el primer tramo del día domingo en un tramo complejo, muy complicado, con una parte donde vos, Finlandia tiene caminos muy rápidos y para bajar el promedio te sacan de los caminos principales a caminos alternativos que el piso es distinto, se rompen muy rápidamente y en esos lugares eran los que había que tener mucha atención por pozos imprevistos, que vos no los tenías en la hoja ruta que se hacían con el paso de los autos. Había hecho un, me acuerdo, un cráter, era una cosa impresionante atrás de una loma y ahí rompieron los tres autos que venían delante nuestro. Nosotros golpeamos feo, pero debemos haber venido un poco más despacio, tuvimos suerte y terminamos el tramo. Yo vi a uno de ellos parados, pero no vi a los tres. Terminamos el tramo, lo tengo en la memoria todavía, el periodista del rally mundial que hacía las notas del primer tramo y me dice, venís ganando. Y se quedaron los tres que venían delante tuyo y bueno, y nos quedaban, creo que eran tres tramos, imagínate, eran interminables los tramos, les sentíamos ruido por toda la balada. Ese año tuvimos bastante suerte, pero me quedó el desafío de, yo sabía que en Finlandia habíamos tenido suerte, pero nos había caído muy bien la carrera. El año siguiente vamos de vuelta con el equipo y yo quería volver a ganar en Finlandia, pero ganar, ganar con todas las letras. Ese fue el primer año que el rally mundial tenía solamente seis fechas que vos las elegías previamente, en el año 2002. Nosotros una de las que elegimos fue Finlandia. Fuimos a correr y vos sumaban por el capítulo del mundo solamente los que estaban anotados para las seis fechas. De los finlandeses había ponerle cinco corrientes en campeonato del mundo y después había veinte que corrían la fecha que no sumaban puntos. Pero yo les quería ganar lo mismo. Y no son ningunos mancos. Ningunos mancos. Y ganamos la primera etapa. Ganamos la primera etapa, o sea, el total de la categoría y recuerdo que el segundo, atrás mío, que sumaba por campeonato del mundo, era Christian Solberg, finlandés, y él venía en la general de la categoría, venía décimo segundo. Nosotros estábamos primero, todos finlandeses que no sumaban porque ponían campeonato del mundo, y después Christian Solberg. Y el que venía atrás mío, que estaba un par de segundos atrás mío, era Picalisto, que fue un piloto también oficial, y Daniel Solberg, que fue piloto también de Mitsubishi, creo, y después yo, no me acuerdo bien, que era sueco. Y ahí hemos tocado el cielo con las manos. Segunda etapa, en Olympos, ya es uno de los tramos más clásicos de Finlandia, se nos rompe el motor y abandonamos, pero hasta ahí veníamos ganando como corresponde, digamos. ¡Campeón! ¡Vamos, Betis! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño!